Que no me lo merezco, lo supe desde siempre Que fue sin darte cuenta, no es fácil de creer Que nunca encontrarás otra persona como yo Y todas esas cosas que se dicen cuando no hay valor Todo lo que termina empieza en otra parte Tal vez hoy nazca un ángel, por él que ayer murió No quiero entretenerte, que la pela no revive Lo que el tiempo ha destrozado Corre y déjame llorar Y que sin pensarlo voy a partirme las alas Voy a pisar el suelo a andar Por este mundo sin color Se muere el ángel, lo has tirado de tu cama No te castigues, no te culpes, no hay rencor Es solo el sol y no es para mí Oh, 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 oh Es esta voz Eso Bravo ¿Qué tal? Hola, bienvenido Hola, muchas gracias ¿Cómo te llamas? Luis Ignacio de Ríos Hola Luis Ignacio, bienvenido a The Voice Chile Gracias ¿De dónde vienes Luis Ignacio? De Temuco De Temuco Salvo a todos los amigos y amigas en Temuco Qué manera de cantar bonito Muchas gracias Te basaste Creo que tienes vocalmente un control, una interpretación ¿Te dedicas a la música únicamente? Sí ¿Sí? Totalmente ¿Y qué haces? ¿Canta? De todo un poquito Allá en Temuco tengo un grupo de mariachi, de ceremonias, una sonora Y como solita también O sea, tienes un repertorio y una capacidad musical tremenda Sí ¡Wow! Bueno, se nota el oficio Fue impecable Fue impecable y fue emotivo Las dos cosas Y creo que muchas veces nos encontramos con voces que son espectaculares Y pueden demostrar muchos recursos Pero a veces no imprimen esa emocionalidad No transmiten Y creo que tú lograste unir esas dos cosas Y te felicito desde ya Porque fue tremendo Y yo te invito humildemente al equipo Para ser parte y tener una voz como tú Y alguien como tú Con esta experiencia, con este repertorio Que creo que puede llegar muy lejos en esta competencia Mucho que aprender de ti Y ojalá mucho que aportar también Muchas gracias Hola Hola, hola ¿Cómo está, hermano? Bien, bien, gracias Bien, buen dominio de la voz Buen timbre Bonito Transmites Romántico Y tengo entendido que haces sonora Guaracha Danzón Bolero Cha 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 Mariachi Era una especie de rocola Me tuve una moneda y pum Sale cualquier ritmo Eso es una versatilidad Porque te lo pide Tu necesidad de estar trabajando en todas partes A lo mejor quisiera verte una Una cosa más movida Para ver cómo lo haces ¿No? Sí Tu look es como bien romántico Ay, cómo te desprende Ahí te desordena Te quita la corbata ¡Pam! Saco Y te pones sonora Bueno, bienvenido hermano querido Con cualquiera de los coach que vayas Vas a estar bien protegido El mío está a la orden Ahora le toca a mi hermano Roy Justo antes de que cantaras Le estaba diciendo a mis compañeros Mira, no quiero desperdiciar una voz Y me sentiría muy mal Si no giraba mi silla Porque de verdad que lo hiciste espectacular De principio a fin Y te felicito Te felicito porque aquí ahora podemos ya Aquí en el programa Como dice Puma Poder salir de tu forma de comfort Comfort Ahora me estoy entrando en Spanglish Confort Confort Y nada, hacer algo movido Hacer algo diferente Y la pinta Espectacular Creo que Una de las pocas personas Que vino así en Tuxilo Y creo que eso Eso también demuestra carácter Demuestra que Tu personalidad Y tu estilo Y te felicito definitivamente En cualquier equipo que te vayas Obviamente te iría bien Porque el talento lo tienes Y te felicito de verdad Te felicito Muchas gracias Lo que quieras decir hermano Y después de lo que digas Aparte de eso Tienes tres segundos Para decidir Con los tres coach Ahora es cierto Si Le venía dando vueltas Vueltas Pero como dije en un principio Yo me voy con Prince No entendí eso No, no No entendí eso Como dije en un principio Como dije en un principio En la casa Oh en la casa Contigo Claro Ya venía predispuesto Monólogo interno Si Tú sabes Dirt off your shoulders No Se sabe ese tema Get That Dirt off your shoulders No No saben el tema No No Es como Ah bueno ya Felicidades Bravo Hola amigos Prince Royce aquí Y quiero invitarlos A la comunidad de YouTube Para que sigan en sintonía De The Voice Chile Por YouTube acá Viendo todo el contenido Royce This is the point